3 2 1 ¡Coñeciate! Y arranca de esta manera señoras y señores La segunda competencia femenina Primer hit en la tarde de hoy Marlene, Edichelis y Ross Este trío está interesante Acá la competencia va a estar bien cerrada O por lo menos así se espera Marlene en el primer lugar Edichelis deslizándose en el paso comando ¡Vaya manera de Ross! Mari meterle también impulso para recortar y mantenerse cerca ¡Buen deslizamiento! Por parte de Ross que permite entonces mantenerse aún cerca en un tercer lugar Pero que no está muy distante Ni del primero y del segundo ¡Vaya manera eh! Ese es cuando tú, cuando el ser humano necesita evolucionar algo más ¡Exacto! Claro, ¿qué pasa con Ross? Ella tiene que buscar una técnica donde ella utilice lo menos posible su hombro O donde lo fuerce lo menos posible Entonces por eso busca esta técnica de impulsarse para no tener que jalarse tanto ¡Ok! Y acá tuvo dificultades Ross en una de las pasadas Tuvo que regresar porque cayó y ahora se está en un tercer lugar un poco más marcado Mientras que en primer lugar está reñido Edichelis saca ventaja, tiene pañuelo, tiene uno o dos pasos de ventaja sobre Marlene Mientras que Romari se perfila nuevamente avanzando Una competencia que es joven aún Todavía podría pasar cualquier cosa Porque así como Ross cayó Podría cualquiera de las otras competidoras también tener el mismo problema Y tener que iniciar a la pasada Campanada por parte de Edichelis También lo hace la mamacita Rosemary Se mantiene todavía luchando en el tercer lugar Se prepara Edichelis Se lanza Atraviesa de buena manera el paso comando Saca ventaja en el primer lugar Ahora Marlene Se desplaza Se queda en el medio Lo aprovecha Edichelis entonces para ampliar A la ventaja Rosemary Tratando de llegar al paso comando Competencia interesante Y recuerde que se habilitaron boletos VIP Esa no me la sabía yo Si usted quiere tener su boleto VIP Ya sabe lo que tiene que hacer Porque tienen hasta el jueves para comprar su boleto Oiga Domínguez ¿Y cuántos boletos se habilitaron? Porque volaron en menos de 24 horas Cuando los habilitaron el primer día Bueno yo habilité un montón de boletos Señor Marco Sí porque la gente me estaba escribiendo al directo De que cuánto yo ¿Tú sabes qué? ¿Cuánto necesitamos? Hay que habilitar los boletos VIP Ya listo El público tiene que ir Así que bueno La verdad no sé cuánto No tengo ni idea Marco ¿De cuántos boletos? Lo cierto es que estoy esperando Los boletos que Aritzel me prometió Son 50 boletos Aritzel Tengo un montón de gente Que le prometí boletos Que está chateándome A toda esa gente Que le prometí boletos Señores Aritzel no me ha dado ni un boleto todavía ¿A dónde le dieron Marco ya? A mí no me han dado ni para Echo Ni para mi papá Ni para nadie No me han dado absolutamente nada todavía Y no vengan ti Que nos dan boletos VIP Porque ni siquiera VIP nos dan Nos dan general también No me parece Pero bueno Igual se disfruta la competencia Desde donde sea que uno esté En la arena Roberto Durán Con la energía del público Síguenle enfrentamiento Hasta el momento 5 campanadas por parte de cada una de ellas Y atención Esta competencia será a 8 campanadas Me parece interesante Lo que está ocurriendo en el campo de batalla Porque Rosemary Iniciaba la tabla liderando Pero ahora Quizás con una prueba que sabe En donde podría incurrir un riesgo innecesario Le baja No la vemos Esforzarse de más Sabe Que tiene quizás un puntaje favorable Y se empieza a cuidar Porque una prueba mal administrada Que le puede lesionar O lastimar Aquella pues debilidad Que tiene el hombro Podría ser fatal En su búsqueda De llegar lejos En esta temporada Inteligente la movida Me parece Luego de haber acumulado Los puntos necesarios Pero El primer lugar sigue Entre Eddie Kellis y Marlene La ventaja La sigue Teniendo Eddie Kellis En una competencia Que es a 8 Y ya está En su última pasada Y si tú quieres ir En la gran final De calle 7 Está tu oportunidad Gracias a Cotex Ingresa a telemetro.com Al micrositio De calle 7 Tiene tus datos Y sube una factura Por 5 balboas De compras En productos Cotex Y estarás participando Para ser uno de los 10 ganadores De entradas VIP Gracias a Cotex Porque hablar del periodo Es normal No es normal Que los hombres y mujeres Induremos el periodo Derribemos juntos Los estigmas Rompamos las barreras Y hablemos con normalidad Sobre el periodo Que hombres y mujeres Nos unamos En la conversación Que es normal Porque como sin periodo Ellas pueden Campanada Para Eddie Kellis Que se queda Con el primer lugar De la competencia Vaya enfrentamiento En donde sale Con la mayor cantidad De puntajes De este enfrentamiento Marlene Termina prácticamente El compromiso Da la campanada Se queda con El segundo lugar Y Ross Que no estaba lejos Se queda En la tercera posición ¿Cómo ve lo que está Ocurriendo Alfredo? Marlene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.